Música Me llamo Cristian Pirif, tengo 12 años y vivo en Comunidad de Zed, Sector 5 y trabajo en la carpintería de Beneser. Me gusta ir a trabajar porque elijo, cepillo y hago tarugas para que me paguen y le de el piso a mi mamá para comprar la comida y voy a trabajar en mis tiempos libres. Y también estudio y cuando salgo a estudiar me voy a trabajar. Estudio en sexto, cuando sea grande quisiera tener una carpintería porque me gustan los trabajos que hacen ahí, son muy bonitos y comencé a entrenar a los 10 años. Me he ido a jugar, me han felicitado, en Guasatoya me felicitaron y he conocido muchos estadios que yo no conocía. Me dieron esa oportunidad para conocer esos estadios y he echado muchos goles con equipos de Los Rojos, de Futeca y San Arate y en muchos estadios. Los invito a que vengan a entrenar en las canchas El Manzanal, en la escuela FC San Juan y que vivan esta experiencia. Somos el feces San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!